¿Quién eres tú? Soy Luan ¿Dónde eres tú? ¿Por qué tienes por aquí tan amable? Porque quiero motores ¿Y por qué te gusta tanto en el motor? En el pasamiento ¿Quieres saludar a alguien? ¿Alguien quiere saludar? Me estás saliendo por la tele ¿Te estás saliendo por el momento? ¿Te estás saliendo? ¿Te estás saliendo? ¿Hasta tu padre? Eh, pero no me voy a dejar Vale